Acabo de pasar toda una mañana invirtiéndola en gestiones y más gestiones. He tenido que ir a una oficina del gobierno aquí detrás, no sé si se ven en el fondo las banderas. Y antes he tenido que ir a otra, por una sencilla razón. Aquí en Canadá los vehículos, los automóviles, necesitan pagar un permiso de circulación una vez al año. Y te mandan una carta diciendo que debes de ir a pagar. A mí esa carta el año pasado no me llegó, porque cambié de domicilio, por lo que sea. Y he tenido que pagar un retraso, he tenido que pagar un pequeño incremento. Y en la carta me decía, usted no debería de conducir su vehículo desde el 1 de diciembre del 2023. Es decir, he estado cuatro meses, prácticamente cuatro meses, conduciendo de forma ilegal mi vehículo, sin saberlo. Si me hubiese parado la policía, me hubieran puesto una multa de las gordas, además. Además, encima, además, me hubieran parado y el vehículo se lo hubiera tenido que llevar una grúa a un lugar cerrado. Pues gracias a Dios no me ha pasado nada de eso. Hoy he pagado y ya puedo volver a circular tranquilo. Estos cuatro meses yo no tenía ni idea de que estaba incurriendo en una ilegalidad. Ni idea, para nada. Y he estado muy feliz viajando, he ido a Estados Unidos, he regresado. Y bueno, no me ha pasado nada. Pero, si me hubiese parado la policía, o yo hubiese tenido un accidente de tráfico con ese vehículo, hubiese tenido un problema grave. El que yo no conociese la ley, no exime mi responsabilidad. Y esto me recuerda a algo muy interesante. En Romanos 2.12 y 13 se nos dice, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Es decir, hay una consecuencia, pero no será la misma porque evidentemente no lo sabían. Y luego en el versículo 10.13 dice, porque no son oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley. Tú puedes oír, puedes saber. Yo podía haber ignorado esa carta diciéndome, bueno, que me decía que, bueno, pues ya no puedes conducir. Oír acerca de Dios está bien, pero si no aplicas lo que la ley te dice, no sirve para nada. Y no saber de Dios tampoco te exime de tu responsabilidad. Es interesante, es interesante saber todo esto. Hay gente que dice, bueno, ¿qué más da? No, no, no da más. El hecho de creer o no creer, hay una gran diferencia. Pero no solamente hace falta creer, también hace falta vivir conforme lo que la Biblia te enseña. Por cierto, merece la pena, os lo aseguro. Ayer comentaba yo con alguien que estudiaba la Biblia y me decía, aunque no hubiera un Dios, es cierto que aplicando los principios de la Biblia voy a ser feliz y vivir mejor. Solamente por eso ya merece la pena. Si encima después me encuentro con algo más, aún mejor. Así que te invito a aplicar todo esto en tu vida.